Hacer una visita al terrible anciano. El anciano vive a solas en una casa muy antigua de Walter Street, próxima al mar. Se le conoce por ser un hombre extraordinariamente rico, a la vez que por tener una salud extremadamente delicada, lo cual constituye un atractivo señuelo para hombres de la profesión de los señores Erichy, Cachánez y Silva, pues su profesión era nada menos digno que el ladrocinio de lo ajeno. Los vecinos de Kingsport dicen y piensan muchas cosas acerca del terrible anciano. Cosas que generalmente le protegen de las atenciones de caballeros como Mr. Ritchie y sus colegas, a pesar de la casi absoluta certidumbre de que oculta una fortuna de incierta magnitud en algún rincón de su enmoicida y venerable mansión. En verdad, es una persona muy extraña que al parecer fue capitán de clipper de las Indias orientales en su día. Es tan viejo que nadie recuerda cuando fue joven y tan taciturno que a poco se ha dado nombre. Entre los nudosos árboles del jardín delantero de su vieja y la ciudad de la residencia conserva una extraña colección de grandes piedras, singularmente agrupadas y pintadas de forma que semejan los ídolos de algún lópegoro templo oriental. Semejante colección ahuyenta la mayoría de los chiquillos que gustan burlarse de su barba y cabello largos y canosos o romper las ventanas de pequeño marco de su vivienda con diabólicos proyectiles que atemoridan a la ciudad y de talante curioso que en ocasiones se acercan a hurtadillas hasta la casa para escudriñar el interior a través de las vidrieras cubiertas de polvo. Estas personas dicen que sobre su nuda habitación debajo hay muchas botellas raras, cada una de las cuales tiene en su interior un trocito de plomo suspendido de una cuerda, como si fuese un péndulo. Dicen que el terrible anciano habla a las playas llamándolas por nombres tales como Jack, Scarface, Long Tom, Spanish Old, Peter y Mike Hallis, y que siempre que habla una botella del pendulito de plomo que lleva dentro emite un de las conversaciones precisas a modo de respuesta. A quienes han visto al alto y enjuto terrible anciano en una de esas singulares conversaciones no se les ocurre volver a verlo más, pero Angelo Ricci, Lueca Sanet y Manuel Silva no eran naturales de quien pertenecían a esa nueva y heterogénea estirpe extranjera que queda al margen del atractivo círculo de las tradiciones de Nueva Inglaterra. Y no vieron en el terrible anciano otra cosa que un bien machacoso y prácticamente indefenso, que no podía andar sin la ayuda de su nudoso callado, y cuyas escuálidas y endebles manos temblaban de modo harto lastimoso. A su manera se compadecía mucho del solitario y a quien no había perro que no ladrase. Pero los negocios, y para un ladrón entregado de lleno a su profesión, es bien presentador y provocativo un anciano de salud enfermiza que no tiene cuenta abierta en el banco y que para subvenir a sus escasas necesidades paga en la tienda del pueblo con oro y plata españoles acuñados dos siglos atrás. Los señores de Richie, Casanet y Silva eligieron la noche del 11 de abril para efectuar su visita. Mister Richie y Mister Silva se encargarían de hablar con el pobre y anciano caballero mientras Mister Casanet se quedaba esperándoles a los dos y a su presumible cargamento metálico en un coche cubierto en ship strip junto a la verja del alto muro posterior de la finca de su anfitrión. El deseo de eludir explicaciones necesarias en caso de una aparición inesperada de la policía aceleró los planes para una oída sin apuros y sin alaracas. Como lo habían proyectado, los tres aventureros se pusieron manos a la obra por separado conjeto de evitar cualquier malintencionada sospecha posteriori. Los señores de Richie y Silva se encontraron en Water Street junto a la puerta de entrada de la casa del anciano y aunque no les gustó cómo se reflejaba en las piedras pintadas que se veían por entre las ramas en flor de los retrocedidos árboles tenían cosas en que pensar más importantes más importantes que dejar volar a su imaginación con ánidas supersticiones. Temían que fuese una tarea desagradable hacerle soltar la lengua al terrible anciano para averiguar el paradero de su oro y plata pues los viejos lobos marinos son particularmente testarudos y perversos. En cualquier caso, se trataba de alguien muy anciano y enteble ellos eran dos personas que iban a visitarle los señores de Richie y Silva eran expertos en el arte de volver volubles a los tercos y los gritos de un débil y más que venerable anciano no serían difíciles de sofocar así que se acercaron hasta la única ventana alumbrada y escucharon cómo el terrible anciano hablaba en ton infantil a sus botellas con péndulos se pusieron sendas máscaras y a un poco delicadeza en la descolorida puerta de roble la espera le pareció muy larga a Mr. Cassanet que se agitaba inquieto en el coche aparcado junto a la verja posterior de la casa del terrible anciano en Ship Street era una persona más impresionable de lo normal y no le gustaron nada los espantosos gritos que había oído en la mención momentos antes de la hora fijada para iniciar la operación no les había dicho a sus compañeros que trataran con el mayor cuidado el pobre y viejo lobo de mar tres años observaba la estrecha puerta de roble en el alto muro de piedra cubierto de hiedra no cesaba de consultar el reloj y se preguntaba por los motivos del retraso ¿habría muerto el anciano? antes de revelar Don se ocultaba el tesoro y habría sido necesario proceder a un registro completo Mr. Casanet no le gustaba esperar tantos curas en semejante lugar al poco llegó hasta él el ruido de unas ligeras pisadas o golpes en el paseo que había dentro de la finca oyó como alguien manuseaba desmaneadamente aunque con suavidad en el herrumbroso astillo y vio como se abría la pesada puerta el pálido el esplendor del único y mortecino farol que alumbraba la calle acuzó la vista en un intento por comprobar que habían sacado sus compañeros de aquella siniestra mansión que se vislumbraba tan cerca pero no vio lo que estaba allí allí no estaba ni por asomo por sus compañeros el terrible anciano que se apoyaba con aire tranquilo en su nudo aso callado y sonreía malignamente Mr. Casanet no se había fijado hasta entonces en el color de los ojos de aquel hombre ahora podía ver que eran amarillos las pequeñas cosas producen grandes conmociones en las ciudades prudencianas tal es así el motivo de que los vecinos de Kingsport hablasen a lo largo de toda aquella primavera y el verano siguiente los descuerpos sin identificar horriblemente mutilados han recibido múltiples cuchilladas y horriblemente triturados como si hubieran sido objeto de las pisadas de muchas botas despiadadas que la marea roja arrojó a la tierra algunos hasta hablaron de cosas tan triviales como el coche abandonado que se encontró en Ship Street o de ciertos gritos harto inhumanos probablemente de un animal extraviado o de un pájaro inmigrante escuchados durante la noche por los vecinos que no podían conciliar el sueño pero el terrible anciano no prestaba la menor atención a los chismes que corrían por el pacífico pueblo era reservado por naturaleza y cuando se es anciano y se tiene una santa aplicada la reserva es doblemente marcada además un lobo marino tan lago debe haber presenciado multitud de cosas mucho más emocionantes en los lejanos días de su ya casi olvidada joventud que no podían la 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 Gracias. 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 Gracias.